Hola Pescarido, hoy quiero cantarte y dejarte en esta canción todos mis sentimientos y quiero que sepas que aunque muy lejos nos encuentras, siempre estarás presente en lo más profundo de mi corazón. Allá en los barros, en el sur de la rioca, se encuentra un pueblo muy noble y cabal, si va de paso en día con los celos, se llama otra vez mi pueblo natal. Si va de paso en día con los celos, se llama otra vez mi pueblo natal. Es esta fiesta donde yo he nacido, donde he vivido toda mi niñez. Por más que lejos me encuentre, yo nunca te olvidaré. Por más que lejos me encuentre, yo nunca te olvidaré. Una bestiella querida, aquí tu hijo te canta. Porque te llevo muy adentro, dentro de mi pecho y en mi corazón. Porque te llevo muy adentro, dentro de mi pecho y en mi corazón. Y así, y así pasará los días, y siempre, siempre te recordaré. Con mucho amor y cariño, pero pensando en un día, pensando en un día y en un día, Dios, Dios debe volver. ¡Viva el cielo por un lado de estrellas, en el silencio del anochecer! Y cuando el cielo por un lado de estrellas, en el silencio del anochecer. No es mi capiente, no es mi capiente, no es mi capiente A mi cambio es que me encendré a crecer Y si la voy desahogar en un grito, una vez querido, no lo hace volver Y si la voy desahogar en un grito, una vez querido, no lo hace volver Una bestiella querida, a mi tu hijo que canta Por el que te llevo muy adentro, dentro de mi pecho y en mi corazón Por el que te llevo muy adentro, dentro de mi pecho y en mi corazón Por el que te llevo muy adentro, dentro de mi pecho y en mi corazón Por el que te llevo muy adentro, dentro de mi corazón